Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el maestro Peña Labrín Daniel Ernesto, abogado y sociólogo y segunda especialidad en Derecho Informático. Hoy día tenemos nuestra semana número 13, que he creído conveniente grabarla de manera asincrónica para así no poder retrasarlos respecto a la planificación de las clases de nuestro calendario académico. Hoy día, la semana número 13, tenemos dos temas muy importantes. El primero es el tema de delitos informáticos. El propósito de la sesión de aprendizaje de la primera parte es facilitar el aprendizaje del estudiante respecto a los delitos informáticos y el ciberespacio e internet y actos ilícitos. En esta semana número 13, en primer lugar, tenemos que partir que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y la extensión de su uso a través de los servicios y aplicaciones de internet como redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico y dispositivos inteligentes ha llevado a que se utilicen no solo como un cauce habitual de comisión de infracciones en materia de protección de datos, sino también para cometer hechos tipificados como delitos, por ejemplo, el acceso ilícito, el atentado a la integridad de datos y sistemas informáticos, proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales por medios electrónicos, interceptación de datos informáticos, fraude electrónico y suplantación de identidad, entre otros. En consecuencia, el uso de la información, es decir, de los datos de carácter personal, junto al de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en ethics, como las que se desarrollan en internet, pueden dar lugar a la comisión de diversos delitos sin que en ocasiones se llegue a ser consciente de ello. Muchas de estas conductas delictógenas tienden a la utilización de información personal sin cumplir la normativa de protección de datos, uno de los elementos en el cual no se hubiera producido, por ejemplo, accediendo sin autorización a datos protegidos, o cuando se utilizan o modifican datos de carácter personal que puedan perjudicar a otra persona sin su consentimiento. Es necesario destacar que cuando usamos los servicios y aplicaciones online, es habitual que utilicemos información personal, tanto propia como la de terceros, para relacionarlos, por ejemplo, para comprar o planificar nuestras actividades. También con relativa frecuencia difundimos información, por ejemplo, fotografías, videos o audios, o por ejemplo, en las redes sociales o a través de los servicios de mensajería instantánea o de correo electrónico que afectan a personas a las que no se les ha pedido permiso para hacerlo. Inclusive, puede que nosotros mismos tengamos la tendencia a compartir excesiva información online sin darnos cuenta de la trascendencia y las consecuencias que pueden llegar a tener tanto para otras personas como para nosotros, que puedan suponer tantas sanciones administrativas o incluso penales. Así pues, para cometer los famosos delitos informáticos, por ejemplo, cuando instalamos en el teléfono móvil de otra persona cualquier programa que permita mantener controlado o vigilado el terminal, conocer su localización, conocer las llamadas efectuadas y recibidas, fotografiar o grabar videos y audios. También cuando publicamos sin autorización del interesado fotos, videos, audios íntimos de otra persona en la web, como las dirigidas a los adultos, cuando también accedemos a las cuentas de correo electrónico, telefonía móvil de otra persona sin su consentimiento, para conocer datos, conversaciones y mensajes de carácter absolutamente privado y particular. También cuando se facilitan a terceros datos de personas que se han obtenido de registros oficiales a los que se tenía acceso restringido, cuando se accede a información personal de terceros, como por ejemplo historiales médicos, aprovechándose para ello de la posición o condición que se ocupa. Cuando esto sucede no solo se vulnera la normatividad que protege la utilización de los datos de carácter personal, sino que además podemos estar cometiendo uno o varios delitos, aunque no seamos conscientes de ello, ni de la gravedad que ello comporta, como pueden ser los delitos que están tipificados en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 396 del año 2013, su modificatoria la 3171 del año 2014, y la última modificatoria que ha tenido mediante la Ley 3838, el artículo quinto de la Ley de Delitos Informáticos. Muy bien, con esos prolegómenos vamos a comenzar. En primer lugar, hay que destacar que los delitos informáticos en nuestra legislación, si bien es cierto hay una ley especial, la Ley 396, la 3171, con la modificatoria la 30838, sin embargo, podemos señalar que los delitos informáticos se encuentran dentro del Código Penal dispersos y en una ley especial, eso es muy importante que ustedes sepan. Ahora, si hacemos nosotros un análisis de la Ley de Delitos Informáticos, no podemos continuar sin abordar, por ejemplo, las diferencias entre los conceptos de cibercrimen y ciberdelincuencia, o lo que sería lo mismo, entre delitos informáticos y cibercrimen, conceptos que normalmente son utilizados como sinónimos, pero que para fines académicos y doctrinarios tienen diferencias, que nos parece aquí el momento adecuado para señalarlas, principalmente la diferencia radica, como hemos dicho en clases anteriores, en la organización del delito. Vale decir, cuando referimos a delitos informáticos, delincuencia informática o ciberdelincuencia, nos referimos a aquellos delitos que ocurren a diario, tipificados penalmente, pero que ocurren de forma independiente o individual, sin encontrar elementos o indicios que nos permitan observar una organización irregularidad en la comisión de la conducta en sí. En cambio, cuando nos referimos a cibercrimen, estamos hablando de una serie de delitos informáticos que se ocurren de una forma más profesional, organizada, sin motivaciones personales, más que las económicas, donde los sujetos pasivos de los delitos son elementos fungibles y sin interés para el ciberdelincuente, que busca optimizar sus ganancias a través del perfeccionamiento de distintas técnicas delictivas que utilizan a la tecnología. Por ejemplo, en el caso de cibercrimen podemos mencionar el ransomware, que es un tipo de malware, software malintencionado, que tiene como objetivo bloquear cifrando el acceso a todo en parte de la información que contiene el equipo para después poder pedir un rescate a cambio de su liberación. Estos casos son ejemplos donde los ciberdelincuentes no están interesados en el objetivo de la víctima en su información en particular, sino que se realiza en forma masiva buscando un fin de lucro, que es el pago por el rescate. Otro ejemplo del momento es el phishing. Por ejemplo, el bono que se estuvo entregando de los 760 soles que el gobierno en los meses de septiembre y octubre de los mil veinte a través de una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener información confidencial como los nombres de usuarios, contraseñas, haciendo pasar por un contacto confiable y legítimo. Muy bien, voy a un momentito que quiero verificar si está todo bien, quiero verificar si se está grabando, disculpe un momento, quiero verificar si se está grabando, perfecto, si se está grabando, correcto, estaba preocupado que puede haber algún problema. Muy bien, sigamos entonces explicando. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, como hemos dicho, están básicamente vinculadas al medio en el cual, o al fin, o la combinación de ambos, como sostiene, por ejemplo, Fernando Miloninares, que los clasifica al cibercrimen en económicos, sociales y políticos. También en lo que son el cibercrimen puro, donde está el hacking, el malware intrusivo, también están los ataques de incender, ataques de DOS, ataques de denegación de servicio de un ordenador, de muchos ordenadores, también el spam. Por otro lado están los réplica, que ahí encontramos los ciberfrauders, está la falsificación a través, por ejemplo, de un programa espía, el ciberespionaje, también tenemos la suplantación de identidad, por otro lado también tenemos de contenido, como por ejemplo, la pornografía infantil, la ciberpiratería intelectual, y también de aspectos políticos. De otro lado, Ricardo Posada Maya, lo diferencia entre delitos informáticos y delitos computacionales. En los casos de los delitos informáticos, que atacan bases de datos y delitos computacionales, que es el medio que se utiliza la informática para cometer un fin. Por lo tanto, la diferencia radica en que los delitos computacionales se usan el ordenador para cometer delitos ya tipificados, como por ejemplo el estafa por internet, y en los delitos informáticos se refiere a la comisión de delitos con respecto a la información contenida en medios magnéticos. En el Perú, el legislador del año 1991, en el Código Penal, pretendió hacer frente al problema desde una visión patrimonialista, incorporando delitos que estén acordes con las nuevas formas de criminalidad informática. En efecto, el legislador nacional, considerando que con las acciones de los delincuentes informáticos se afectaba el bien jurídico patrimonio de la víctima, en el inciso 3 del artículo 186 del Código Penal, reguló como agravante el uso de los conocimientos y máquinas de la informática. Este dispositivo preveía que se configuraba el delito de hurto agravado cuando el agente actuaba mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos de telemática en general o la violación del empleo de claves secretas. Allí se regularon tres supuestos que en la doctrina se conocen como delitos informáticos. La doctrina consideraba que con los delitos informáticos en realidad no se protegía ningún bien jurídico, porque en realidad no hay como tal un delito informático. Esta postura asumió el legislador y optó por introducir a los mal llamados delitos informáticos con modalidades de comisión de conductas delictivas ya tipificadas. Posteriormente, estimados alumnos, el legislador peruano, al percatarse que lo previsto en el inciso 3 del artículo 186 del Código Penal sólo servía para sancionar a un reducido grupo de conductas patrimoniales, dejando sin sanción punitiva gran número de conductas dañosas, es decir, no servía para hacer frente a los típicos delitos informáticos que sin duda causan enorme perjuicio a los intereses patrimoniales de los propietarios, de las máquinas u ordenadores y redes informáticas, la posibilidad de que no llegue a descubrirse a los autores se tornaba elevada. Debido a que los delincuentes informáticos son especialistas capaces de borrar toda huella de sus actos ilícitos. Posteriormente, se analizan las características del delincuente informático, el mismo que está en constante evolución y perfeccionamiento. Seguidamente, se presentan aspectos vinculados al delito informático y su relación con las otras figuras delictivas tipificadas en el Código Penal. El delito informático en su inicio, recordemos, se encontraba tipificado en el artículo 186, inciso 3, segundo párrafo del Código Penal de 1991. Esa regulación no era propia de un delito autónomo, sino como un agravante del delito de hurto. Si nosotros recordamos la ley anterior a las modificatorias que se dieron con la ley 396, vamos a encontrar la primera ley de delitos informáticos que se encontraba en el capítulo 9 del Código Penal, en los artículos 207A, interferencia, acceso o copia ilícita contenida en base de datos, artículo 207B, alteración, daño o destrucción de base de datos, artículo 207C, circunstancias cualificantes agravantes, y artículo 207D, tráfico ilegal de datos. Ahora, esto fue la última modificatoria que se dio a la primera ley de delitos informáticos en mayo del 2012. Ahora, luego se presenta una propuesta para modificar el artículo 207C del Código Penal, como hemos dicho, incorporando el delito de robo de identidad virtual e incorporado en un nuevo artículo que era el 207D, relacionado al delito informático agravado. Gracias a esta iniciativa de proponer una nueva ley, estamos hablando finales de 2012, pero que limitaba actualizar y adicionar un nuevo artículo, ingresa el debate a tener una nueva ley de delitos informáticos, teniendo en cuenta las penalidades de los nuevos delitos informáticos que se presentan en el Perú y el mundo. Entonces, llegamos al año 2013, donde se publica en nuestro país la ley 396, específicamente el 22 de octubre del año 2013, a través de la ley de delitos informáticos, que tuvo por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, la dignidad sexual, las libertades sexuales, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, el patrimonio y la fe pública, en las cuales el delincuente utiliza la tecnología para actuar y para cometer dichos ilícitos. Sin embargo, la mencionada norma sufrió una modificación mediante la ley 30.171 del 10 de marzo de 2014, en la cual se agregó a los tipos penales el acceso ilícito artículo 2, atentado a la integridad de datos informáticos y sistemas informáticos, artículos 3 y 4, interceptación de datos informáticos, artículo 7, fraude informático, artículo 8, y abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, artículo 10, las palabras deliberada e ilegítimamente, reafirmando que dichos tipos penales se cometen en forma dolosa y se derogó el artículo 6 que etificaba el tráfico ilegal de datos. Ahora bien, es importante señalar que nuestros legisladores, al momento de elaborar la mencionada ley, utilizaron como base el convenio sobre ciberdelincuencia o más conocido como el convenio Budapest, que contiene 48 artículos en cuatro capítulos, infracciones penales, debido proceso, principios generales y disposiciones específicas. Dicho convenio Budapest, que se firmó el año 2001 y entró en vigor internacionalmente el año 2004, es un tratado internacional creado por los países miembros del Consejo de Europa con el fin de hacer frente a los delitos informáticos a través del mecanismo de homologación de normas de derecho penal sustantivo, estandarización de procesos penales y cooperación internacional. Por lo tanto, no estamos frente a una nueva regulación de delitos informáticos, ya que desde el año 2000, en la primera ley, que estaba contemplada dentro del Código Penal, ya teníamos dos tipos penales en nuestro Código Penal, que era el espionaje o el intrusismo informático y el sabotaje informático. Estimados alumnos, hay que destacar que la ley de delitos informáticos de 2013 y su modificatoria del año 2014 deroga todos los delitos informáticos vigentes, o sea, estamos hablando de la primera ley y que hemos mencionado anteriormente y se presentan los nuevos tipos penales únicamente inspirados en la Convención de Budapest o del ciberdelincuencia. Ahora, nosotros hemos dicho que las normas que se encuentran involucradas dentro de la legislación de delitos informáticos, hemos dicho la ley 396, la 3171, nuestro mismo Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, también la ley que otorga la Facultad Fiscal para la Intervención y el Control de las Comunicaciones y Documentos Privados, también tenemos normas involucradas como la ley de vigilancia electrónica, también tenemos otras leyes, por ejemplo, una ley muy importante, la ley contra el crimen organizado, que incorpora los delitos informáticos dentro de las organizaciones criminales, también tenemos, hemos señalado la ley de geolocalización, también tenemos los delitos vinculados a abuso de mecanismos de dispositivos informáticos, también tenemos, por ejemplo, los atentados contra integridad de sistemas informáticos, también tenemos otros delitos como por ejemplo la explotación sexual comercial infantil adolescente en el ámbito del turismo, tenemos también la interferencia en comunicaciones electrónicas, tenemos también el tema de la suplantación de identidad, también tenemos respecto a actuaciones probatorias, actuaciones procesales, temas de capacitación, el tema de procesos especiales como colaboración eficaz, las medidas cautelares de naturaleza personal como el tema de comparecencia, tenemos también el tema de la cooperación nacional e internacional, el crimen organizado, el tema de la detención en excepciones, el tema del expediente fiscal y judicial, tenemos, como hemos dicho, temas de juzgamiento, protección de medidas, medidas de seguridad, tenemos también con respecto a las penas, se incluye la pena de 29A que es la vigilancia electrónica, tenemos también respecto a los testimonios cuando se dan fuera del país, el uso de tecnología por los internos, el tema de vigilancia electrónica personal y ahora vamos a comenzar a analizar nuestra ley, la 396 y su modificatoria la 3171 ley de delitos informáticos, por ejemplo, en el artículo segundo, el primero, el capítulo 1 está vinculado a la finalidad y objetivo de la ley, ¿verdad? Luego tenemos el capítulo segundo delitos contra datos y sistemas informáticos, acá tenemos el acceso ilícito a un sistema informático en el cual se sanciona al que deliberadamente y legítimamente accede a todo en parte de un sistema informático siempre que se realice con la moderación de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el ingreso sin autorización a cuentas de correo electrónico molerando contraseñas. También tenemos de otro lado el atentado a la integridad de datos. Cuando hablamos de la integridad de datos, por ejemplo, el artículo tercero nos señala que el que deliberadamente o ilegítimamente daña o introduce, borra, deteriora, altera, suprime, en este caso, o hace inaccesible los datos informáticos. Por ejemplo, el ingreso a un sistema informático para alterar la información relativa, por ejemplo, a salarios o información laboral de los trabajadores, por ejemplo. También tenemos el atentado a la integridad de los sistemas informáticos en el artículo cuatro que señala el que deliberada ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático o impide el acceso a este que entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. También tenemos este tipo penal nos recuerda el delito de daño simple que se encuentra regulado en el artículo 205 del Código Penal, pero que en su versión informática refiere el que daña, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble o que pudo afinarse la redacción y precisarse que el objetivo de las conductas no era otro que causar un daño. Luego tenemos el artículo quinto que ha sido modificado por la ley 3838 recientemente el 4 de agosto del 2018 está vinculada a la a la a la proposición en este caso a la proposición a niñas, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos en el cual aquí señala la norma el que a través de internet u otro medio análogo contacta o un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con un tercero aquí la pena máxima es hasta de 8 años de cárcel. También tenemos hay que recordar que el artículo sexto de la norma fue derogada en el tráfico de datos se derogó con la única disposición complementaria derogatoria de la ley 30171 el 10 de marzo del 2014 y se incorpora el artículo 154A al código penal el 10 de marzo del 14 luego tenemos la intersectación de datos informáticos en el artículo séptimo que señala que deliberadamente y legítimamente intersecta datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático originados en un sistema informático o efectuando dentro del mismo incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporta dichos datos informáticos la pena máxima grabada es hasta 10 años y se incrementa hasta un tercio por encima del máximo legal si el agente lo comete como integrante de una organización criminal mediante la ley 377 esta es la versión informática de lo que se llama la intersectación telefónica luego tenemos el fraude informático el artículo 8 que señala el que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de terceros mediante el diseño introducción alteración borrado supresión clonación de datos informáticos o cualquier otra interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático la pena máxima es de 8 años de cárcel y 10 años si afecta el patrimonio del estado destinado a fines asistenciales por ejemplo el phishing es decir el envío de correos fraudulentos que nos dirigen a una página fraudulenta que se dio en el tema de la pandemia con el bono universal si ustedes recordarán luego tenemos lo que tenemos es la suplantación de identidad la suplantación de identidad que está dentro del capítulo sexto delitos informáticos contra la fe pública el que mediante tecnologías de información o de comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica siempre que dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral la pena máxima es de 5 años de cárcel por ejemplo la atribución de una identidad ajena a través de cualquier página de internet o red social aquí no quedaba claro si la suplantación implica necesariamente la creación de una cuenta falsa pudo haberse incluido una norma pero no se hizo y luego tenemos también lo que es el abuso de dispositivos o mecanismos informáticos en el artículo décimo que señala el que deliberada y legítimamente fabrica diseña desarrolla vende facilita distribuye importa o obtiene para su utilización uno o más mecanismos programas informáticos dispositivos contraseñas códigos de acceso o cualquier otro dato informático específicamente diseñados para la comisión de delitos previstos en la ley o el que ofrece o presta el servicio que contribuye a ese propósito la pena máxima será de 4 años de cárcel ahora los agravantes en el artículo 11 si el juez aumentará un tercio de pena cuando la organización criminal beneficio económico comprometa fines asistenciales también hay que destacar la excepción de responsabilidad en el caso de los artículos 2 acceso ilícito artículo 3 atentado de integridad de datos artículo 4 atentado de integridad de sistemas informáticos y artículo 10 abusos de mecanismos dispositivos informáticos ahora también hay que señalar por ejemplo en el caso del hacking del hacking ético en el hacking ético no es punible también llamado el hacking blanco en el cual lo realizan los los ingenieros de sistemas que están vigilando y están haciendo las pruebas pertinentes para verificar la vulneración de los sistemas informáticos que podían ser atacados a través de cibercrímenes o delitos informáticos por la delincuencia informática aquí hay que destacar hay que destacar en primer lugar que cuando nosotros hablamos de los delitos informáticos respecto al bien jurídico el bien jurídico definitivamente es pluriofensivo porque tiene que ver de acuerdo al bien jurídico vulnerado porque hemos dicho que nuestra ley de los informáticos no diferencia entre delitos informáticos y delitos computacionales se encuentran mezclados por ejemplo podemos encontrar por un lado los sistemas y tratamientos automatizados de datos otros tenemos por ejemplo la dignidad sexual la intimidad etcétera aquí la información es el primer bien jurídico tutelado sin embargo también constituye un bien autónomo de valor económico y la importancia de ese valor económico de la información lo que hace que se encuentre dentro de lo que se denomina los bienes jurídicos pluriofensivos la división de delitos de alta tecnología el año 2019 como podemos ver los delitos que mayor incremento delictógeno tienen es el famoso fraude informático tenemos temas de lo que es suplantación de identidad pornografía infantil grooming entre otros ahora hay que señalar que el delito cibernético en el plano nacional internacional ha traído como consecuencia una fragmentación y diversidad de leyes nacionales y también el rol de la cooperación internacional donde se tiene que por un lado el rol de los métodos tradicionales versus la innovación uno de los temas muy muy delicados el tema de la evidencia digital la armonización de los marcos legales la aplicación de la ley y la justicia penal y las actividades de prevención que es lo que precisamente nosotros estamos realizando siempre hay que destacar también que en este momento respecto a la ratificación del Perú del convenio de Budapest es muy curioso que el año 2019 el poder legislativo lo haya aprobado con una resolución legislativa la 30913 del 12 de febrero del 2019 y recién con fecha del 10 de marzo de ese mismo año el poder ejecutivo lo ratificó mediante un decreto supremo el 010 2019 cuando desde el año 2013 ya existía una ley de derechos informáticos en el país y donde el mencionado convenio hubiera sido de mucha utilidad para que los operadores de justicia puedan tomar conciencia sobre la protección de la seguridad informática sobre todo la cultura digital que debe existir en todo país muy bien ahora vamos a ver la segunda parte de la sesión que está vinculada a lo que es la evidencia digital a qué nos referimos cuando hablamos de evidencia digital en primer lugar en esta sesión es facilitar el aprendizaje del estudiante respecto a la evidencia digital en el proceso de recojo de la evidencia digital en los delitos informáticos y el ciberespacio aquí hay que señalar en primer lugar que la metodología de análisis de evidencia digital busca a través de un método científico analizar la evidencia digital como también producirla y presentarla en el proceso penal esta debe tener un análisis exhaustivo sea cual sea el tipo de evidencia digital aquí vamos a por ejemplo analizar los datos que se dan en la red análisis de datos de host también análisis de medios de almacenamiento si consideramos que lo que se si consideramos si si lo que se encuentra por ejemplo dentro de las denominadas armas no convencionales tenemos las nuevas tecnologías de información y comunicación las cuales son invisibles y especiales aquí tiene un rol protagónico en la informática forense en la criminalística cibernética juega un papel preponderante luego este análisis de los indicios binarios que tiene el análisis lógico y tiene el análisis físico en este punto se tienen varios conflictos visto que las tecnologías son cambiantes como todos sabemos sin compatibilidad de equipos y accesorios los sistemas de archivos donde residen memoria volátil ram equipos que permiten clonaciones de equipos es fácil de comprarlos y conseguirlos con otros dueños a pesar de que exista un avance en los operadores no hay una plena identificación del usuario real existe también deficiencia en las diligencias para determinar la vinculación real del equipo celular móvil y el delincuente la ausencia en el servicio de telefonía celular móvil de registro de equipos y sobre todo aquí juega un rol de ingeniería social como las redes sociales y la base de datos a la mano del delincuente todo esto ha antecedido y genera limitaciones y problemáticas para un correcto análisis forense bien luego acá nosotros con esa introducción que hemos explicado por ejemplo vamos a ver las investigaciones en torno digital aquí hay que destacar el ISO 27 037 que es el que se utiliza como tecnología de información técnicas de seguridad directrices para la identificación recogida adquisición y preservación de evidencias electrónicas en el cual se va a entregar un informe técnico legal que indica que leyes se incumplieron de la mano con la parte legal también tenemos el ISO 27 042 tecnologías de información de técnicas de seguridad y directrices para el análisis e interpretación de la evidencia digital ahora aquí hay que vamos a abordar lo que significa la informática forense ¿verdad? los conceptos adicionales por ejemplo incidente de seguridad que es el evento adverso en un sistema de información o red o la amenaza de la ocurrencia de tal evento que implica el impacto y el daño o el intento de dañar otro de los temas de evidencia digital muy importantes apreciados al lunes es la cadena de custodia es una lista detallada de lo que se hizo con las copias originales una vez que se recogieron también tenemos el hash que es el proceso como hemos explicado en clases anteriores de utilización de un algoritmo matemático con los datos para producir un valor numérico que se representa en esos datos las fases que tenemos para la evidencia digital tenemos la fase de identificación que es realizar la evaluación detallada revisando el orden de registro o la autorización legal el detalle del caso donde se puede adquirir la evidencia por ejemplo priorizar la evidencia la ubicación donde la evidencia fue encontrada documentar la evidencia fotografías notas evaluar los lugares de almacenamiento de la evidencia como resultado del empaquetado o el transporte o almacenamiento es muy importante luego tenemos la fase de adquisición que es el embargo de la evidencia si la computadora es usada para almacenar evidencia entonces el medio de almacenamiento debe ser embargado con otros dispositivos el sospechoso no debe tocar el sistema para evitar la eliminación de información cuando se embarga el computador no debe ser apagado debe también utilizar los mecanismos para poder mantener la cadena de custodia o la obtención de la imagen por ejemplo remover el dispositivo de almacenamiento y realizar la adquisición usando un sistema de analista forense también asegurar que el dispositivo de almacenamiento y el analista forense esté forenseamente limpio las copias bit a bit que son copias exactas del disco duro original incluyendo archivos borrados etcétera también la protección contra escritura es utilizada para preservar y proteger la evidencia original la generación del código hatch que es muy importante también dentro de la fase de prevención tenemos documentar las acciones y cambios que observamos en el monitor computador impresora u otros periféricos verificar el estado de los dispositivos si está apagado si están suspendidos o prendidos entre otros tomar fotos de los estados del dispositivo no encender si los dispositivos estuvieron apagados y viceversa revisar las conexiones dispositivos o anexos almacenar la información captada etiquetar el recoger los cables asociados y transportados igualmente no usar el disco duro original a examinar luego en la fase de análisis y examen la documentación de la evidencia digital en un proceso continuo por ello es importante registrar correctamente cada paso durante la investigación el reporte debe ser escrito simultáneamente con la investigación y la presentación del reporte debe ser consistente con las políticas de la organización o las leyes del país también tomar notas cuando se dialogue con alguien un testigo del incidente preservar la orden de registro y cadena de custodia incluir la fecha el tiempo la descripción completa y resultado del caso sea una acción tomada por ejemplo en el caso de documentación también documentar cualquier irregularidad encontrada durante la investigación como vemos este proceso es un proceso muy complejo muy detallista donde definitivamente la informática forense realmente tiene un rol protagónico para la preservación de la cadena de custodia en todas sus fases aquí por último los temas de criminometría que viene a ser la estadística criminal respecto a la seguridad digital de las organizaciones que se han dado a lo largo de América Latina el último informe de las Naciones Unidas referente a cibercrimen con respecto a los países acá en Sudamérica por ejemplo Colombia Paraguay Chile Argentina en nuestro país Perú que son los países que en estos últimos años han ratificado el convenio de Budapest o el convenio de ciberdelincuencia que es muy importante para la preservación para la preservación y para la custodia y la cooperación internacional este convenio de Budapest definitivamente para terminar podemos señalar que establece los mecanismos rápidos y eficaces de cooperación internacional tiene tres ejes esenciales tipificar las distintas modalidades de cibercriminalidad informática normas procesales procedimientos para proteger la evidencia digital así como el uso de herramientas relacionadas a la manipulación de la evidencia digital y las normas de cooperación internacional que son reglas de colaboración para investigar cualquier delito que involucre la evidencia digital ya sean delitos tradicionales o informáticos bien estimados alumnos con esto hemos culminado nuestra sesión de aprendizaje correspondiente a la semana número 13 delitos informáticos evidencia digital y con ello estamos listos para poder desarrollar nuestro trabajo colaborativo trabajo aplicativo grupal que debe ser subido a la plataforma en los próximos seis días reciban mi atento saludo soy el maestro Peña Labrín Daniel Ernesto y nos estamos viendo la próxima semana en la semana número 14 tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos vemos